Que yo crea en Dios es lo más natural Pero que Él crea en mí, no lo puedo entender Yo no sé cómo fue, que su gloria dejara a Jesús Por venir a buscar, a unir pecador, como lo verá yo Dios te enví, porque el precio pagó, antes que yo naciera Yo, yo no puedo entender, más me alegro que Dios, Dios creyera en mí Yo no puedo fallar, al amor de Jesús Porque Él creó en mí, y me sigue ordenando Y aunque no pueda yo, los misterios aquí estén Porque Él cree en mí, yo lo voy a seguir De mi vida al final Dios crea en mí, porque el precio pagó, antes que yo naciera Yo, yo no puedo entender, más me alegro que Dios Dios creyera en mí Y aunque no puedo entender, más me alegro que Dios Yo, yo no puedo entender, más me alegro que Dios Yo, yo no puedo entender, más me alegro que Dios Amén Gracias.